La Administración Municipal de Peque está brindando ayuda a cuatro personas que perdieron sus viviendas a causa de la ola invernal e incendios fortuitos. La Administración Municipal, en cabeza del señor alcalde Freud Hernández, en este 2020 viene atendiendo familias vulnerables que han perdido su vivienda por motivos de eventos naturales, como lo es la ola invernal o los incendios estructurales. A unos 45 minutos de la zona urbana se encuentra la vereda San Miguel. Allí nos encontramos con Doña Rodolfina, que en días pasados y tras un fuerte vendaval, perdió el techo de su vivienda. Hoy, en compañía también del Secretario de Planeación de Euras Públicas, se hizo la respectiva visita para ver cómo han quedado los trabajos en esta zona. Escuchemos. Por causa del vendaval que hubo, pues mi techo se lo llevó el viento. Entonces, pues, le agradezco mucho a ustedes, la Administración en cabeza del señor alcalde, profesor Hernández, y su lema, Peque somos todos, pues, verdad, Peque somos todos. Y tengo mucho que agradecerles el gesto que hicieron con nosotros. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes, en especial de las personas que son más vulnerables. Rodolfina, Pastora y muchos otros son personas vulnerables de nuestro municipio. Algunos adultos mayores, otros sufren alguna discapacidad o viven solos. Ahí entra la mano amiga de la Administración Municipal en este 2020, que con escasos recursos ha logrado dar solución a muchos de ellos. Hemos logrado atender a doña Rodolfina y a otras dos familias más de esta vereda que han sido afectadas por este vendaval. Gracias al trabajo de la Administración Municipal, Peque somos todos, muchas otras personas se han vinculado a este proyecto, ayudando a los más necesitados con mano de obra, calificada y no calificada. Es una manera en que la Administración, en especial el señor alcalde, quiere unir esfuerzos para lograr sacar más beneficios a cada uno de nuestros habitantes. Creo que por circunstancias de la vida, la casita se me quemó en el mes de febrero, mientras yo bajé al pueblo la casa se quemó. Se tenía dos piezas de bareque, todo se destruyó, las camas, las colchonetas, todo se quemó. Entonces pues la Administración, muy formales, me vinieron y me colaboraron. Gracias a estos trabajos que no solamente son infraestructuras, sino que también son la parte social de una Administración, ellos tienen una mejor calidad de vida. Desde el municipio de Peque, informo para Teleregión, Jorge Luis Martínez.